Agentes de la Policía Nacional han detenido a las 7.45 de la mañana en su casa al exalcalde de Lorca, Miguel Navarro. A la misma hora era detenido Jesús Molina, exconcejal delegado de la Empresa Pública de Limpieza del municipio. Ambos detenidos están acusados como presuntos implicados en la trama de corrupción destapada en el mes de marzo en Limusa por presunta malversación de fondos públicos. Con las detenciones de Navarro y Molina son ocho las que se producen relacionadas con el caso Limusa. La primera fue la del exgerente de la Empresa Pública, Francisco Gileguino, que permanece desde el mes de marzo en prisión provisional acusado de malversación y delitos contra la Hacienda Pública. Ayer fueron detenidas otras cinco personas por presunta relación con delitos fiscales. De estas, el notario Sebastián Fernández, el dentista urbano Alejo, el corredor de seguros Ángel Fernández y el exconcejal Miguel Miras, fueron puestos en libertad con cargos pero sin fianza a medianoche tras prestar declaración durante toda la tarde. El exinterventor del Ayuntamiento de Lorca, también detenido ayer en Cartagena, Francisco Poyato, ha sido trasladado a primera hora de la tarde hasta el juzgado número 4 para prestar declaración. A las 7 también era trasladado a las dependencias judiciales el exconcejal Jesús Molina. El exalcalde de Lorca ha pasado a disposición del magistrado Sergio Romero que instruye el caso a las 8 de la tarde. Miguel Navarro dimitió como alcalde de Lorca el 25 de julio de 2006, tras 14 años ejerciendo ese cargo, convirtiéndose en el alcalde lorquino con mayor permanencia en ese cargo de la localidad. Asimismo, fue presidente de la Asamblea de la Región de Murcia de 1987 a 1993. Jesús Molina fue concejal delegado de la Empresa Pública de Limpieza entre 1999 y 2003.